¿Cuándo fue la última vez que me conecté? Un domingo que jugó River Boca, si no mal recuerdo. Bueno, les tengo que contar que fui a Qatar. ¿Vieron las fachas que tenía? Me puse en Smoky. ¡Ojo! Sí, ¿viste? Estaba, estaba, estaba facha, ¿viste? Che, ¿qué tal Qatar? La verdad que Qatar... Estuvo bueno el sorteo. Lo que quiere decir es que va a ser una cosa extraña, Qatar. Imagínense que yo del hotel, para llegar 10 minutos a donde era el congreso, tardé una hora. No me quiero imaginar cuando hay 5.000 millones de personas en el mundial para ver un partido. Vi que hay mucha obra, no está todavía bien terminado las cosas. Yo creo que van a llegar, pero bueno, no sé, viste, yo me voy a ver Argentina. ¿Qué decide el Grupo C? El Grupo C, bien, bien, estamos bien, estamos bien el grupo nuestro, gente. Vamos a ver el primer partido, viste, contra Arabia. El primer partido es picante. Va a ser complicado, es el primer partido va a ser complicado, no es nada fácil. No estemos nosotros... ¿Por qué, viste, el argentino? Porque yo ahora veo a los argentinos, están viendo octavo de final, cuarto de final, semifinal y final. ¿Contra quién vamos a jugar? Escuchenme una cosa, argentinos, yo argentino, pensemos en el primer partido, gente, el primer partido. Primer partido, importante, vamos al segundo y sí, vamos al tercero y después vemos quién nos toca. Pero, tranquilo, viste, estamos todos, estamos todos, qué sé yo, somos campeones sin jugar. No, muchachos, vamos despacio. Dios mío. Vamos por el primer partido, vamos a ver cómo juega Arabia Saudita. A ver, a ver qué pasó acá. Centro. Bueno, bueno, tenemos... Bien, bien, y le cabecearon, le cabecearon igual, eh. Bien, presión alta. Ojo, eh. Presión alta, miren, 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 miren. Miren el defensa donde fue a presionar, eh, presión alta, ojo. Ojo, escalón y te estoy dando todos los detalles, así que después, nada, no tenés que decir nada. Mostrar el video este mío a los pibes y ya está. Mirá, bien, importante que jueguen en línea. No, por nada fue. Pero miren el central cómo presionó hasta acá, boludo, mirá. Muy jugado, eh, muy jugado está lindo. A ver, bien. No, pero ¿cómo le va a hacer ese penal? Al 16. Al Nahey. A ver. Va. Uy, me hago... ¿Qué? ¿Qué hace el arquero? La tralia, mirá aquí, que está pescoso, boludo. Está bailando, ¿te acuerdas del chiquitita, boludo? ¿Qué está haciendo? ¿El baile de piñón fijo? A ver, ¿dónde tiró? Bien, bien pateado, bien pateado. El 10. Hay que ver los últimos dos partidos para tener un panorama de Arabia Saudita. Presionan, eh. Mirá, el 10 juega bien, mirá. El 10 tiene calidad, ve. Ojo, el 10. Muchachos, anotemos el 10 a Guarazabi este. A ver, el corne. El corne. Bueno, bien. El corne van 6 a cabecear. Bien. Mirá. Mirá, van 6, eh. Tres y tres. Dos están rompiendo el huevo acá. Este acá. Estos dos, imagínense, me haces el boludo. Va a venir por acá. Este va al primer palo que hizo el gol. O sea, bien. Acá nosotros tenemos que poner uno acá. Nosotros tenemos que poner uno acá. ¿Entendés? Ponemos uno acá. Y uno libre. Y el otro, bueno, ya. Eh. Mirá, si hay uno acá. Ve, este está muy interés. No, no, no. No, no. Primer palo, no. Yo estoy pensando que se le hicieron el gol a nosotros. El 2. ¿Cómo el 2? No podemos dormir así. Ojo, 2. Se ponen 2. 2 pelotas paradas de esto, viejo. La puta madre. Se ponen 2. ¿Para qué se ponen 2? Para sacar al que estaba... Bueno, este sigue en el palo. Este creo que ahora va... Ve, está muy encerrado. Tiene que estar acá porque la pelota va abierta. O sea, este que... Si va a patear este que le va a pegar así con 3 dedos, bueno. No sé. O sea, si quedan 2. Nosotros tenemos que stack. Ponemos uno por acá. Ponemos 2 de rebote. Pum. Salimos de contragolpe. ¿Eh? Messi contragolpe. 2 contra 2. Bueno, Messi va a meter a 1. Quedaríamos 2 contra 1. Y ahí es en la jugada y viene el gol. Pásico. Bien, viene el defensa de China. Tirando una voladora. Muy bien el alquero, ¿eh? Bien el 10. La hizo bien el 10. El 10 juega bien. El 10. Acordate, el 10. El 10 está pasando. ¡Patada al 10! Vimos un poquito... Arabia que hay que controlarme al 10. ¿Entendés? Al 10. Eh... ¡No! 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 Gracias.